¡Musticia! ¡Musticia para Sara! ¡Musticia! ¡Musticia para Sara! ¡Musticia! Con distintas manifestaciones en Curicó y Teno reaccionó la comunidad ante la muerte de Sara Muñoz Farías de 26 años de edad y madre de una niña de 6. Todavía y no llega, no la vemos desde el lunes. La joven fue encontrada muerta en la cima del Cerro Cóndel, en pleno centro de Curicó. Hasta ese lugar habría llegado en moto con Sebastián Soto Bravo, de 24 años de edad. Hoy es el único detenido por su presunta responsabilidad en la muerte. Tenemos un celular que corresponde a la persona que es imputada en este hecho. Ellos se conocieron vía una plataforma Facebook y con base a eso mantenían comunicaciones hasta que consertaron una cita. El detenido no niega haber estado con la joven, pero en su declaración ante la Fiscalía asegura que Sara habría fallecido producto de un accidente que ambos sufrieron en el cerro y que él habría huido del lugar por miedo. Hemos hecho recolección de grabaciones, podríamos seguir por ese camino, pero consideramos que estas dos diligencias por lo menos son relevantes, la autopsia sobre todo. Y consideramos que podría de alguna manera determinar claramente si se opta por una u otra teoría. Y consideramos que mientras eso no esté resuelto no es posible derechamente formalizar. La familia de la joven exige que se aclaren las circunstancias de su muerte, aunque aquello demore un poco más la entrega del cuerpo, ya que fue trasladado al Servicio Médico Legal de Santiago para realizar las pericias. Que ojalá que todos los trámites que tengan que hacer lo hagan, aunque se demoren, por último se demoren, pero que sea conciso. Nosotros nos vamos a encargar de que ese hombre, si es que es él, porque todavía todo es preliminar, si él llega a ser el culpable nos vamos a encargar que se funda en la cárcel. La hermana de Sara la recuerda como una joven alegre, que disfrutaba del campo y la playa, además muy comprometida con la causa feminista. Era la que le gustaba andar marchando por, no sé, por esta niña Antonia, por Ámbar, por Fernanda, pidiendo justicia por toda ella. Era una mujer muy empoderada y aún así le pasó esto. En su casa de Teno la familia espera el cuerpo de la joven para su último adiós. Hasta ese lugar llegaron distintas autoridades locales para entregar su apoyo. Queremos adherirnos a una querella criminal que va a presentar el gobernador con la seremia de la mujer y sumarnos también como municipalidad. La fiscalía solicitó ampliar la detención de Sebastián Soto hasta el próximo sábado. El informe del servicio médico legal es primordial para saber si hubo una agresión directa por parte del detenido y así poder formalizarlo por el delito que corresponda. Gracias. Gracias.